¡Muy buenas a todos, Peñita! Aquí Bandolero Galáctico y bienvenidos a No Man Sky. Seguimos aquí en la expedición número 2, Redux, Cabeza de Playa. Oh, mi nave ahí tochunga, pero bueno, ya me he cambiado la lente rúnica esta que tengo aquí mi cetro, ¿vale? A ver, vuelvo de ferrita a analizar, bueno, ya lo he destruido, ya voy a analizar poco. A ver, ahora, ok, nuevo mineral, potencial eléctrico más alto, ¿vale? A ver, construye cámaras de cultivo doble, regresa a tu carguero para comenzar con la construcción. Muy bien, ahí tengo el carguerillo, ¿vale? Así que cogemos nuestra nave y nos vamos para allá. A ver qué tal. Un momentín. Estamos por aquí, a ver. Ok. Pues vámonos, la neta este. Mira, mira la navecilla, esa está guapa, a ver la acera que deja. Venga, allí tengo mi nave principal. Vamos a mirar la expedición, ¿vale? Ya vamos por la fase 3. Construye cámaras de cultivo doble, ¿vale? Ahí es nuestro carguero. Luego otra expedición de flota, lo podemos mandar desde allí, desde el carguero, que haga una. Y luego vamos cartografiando puntos de control de estos. Hasta llegar al tercer punto de encuentro. Así que vamos allá. Venga. Acelero. Milón, cuidado, ¿qué te pasa, bandolero? Con el turbillo. Venga, vamos para allá. Ok, entramos por aquí, por lo azulito. El carguero. Un carguero muy malo, ¿vale? Pero no nos importa. Lo que queremos es... Avanzar en la expedición. Venga, vamos para allá. Aquí están mis coleguitas, ¿vale? Os lo voy a enviar ya, de la expedición esta. Ah, no, desde aquí no irá. Desde aquí no irá. A ver, perfecciones potenciales. Potenciales. Edición equilibrada. Última oportunidad de Patimal. 47 minutos. Lo que menos tarde. Potencia recorrida. 984 años luz. Hacemos una de combate. Hacemos una de combate. Si perdemos, era comercial, sí. Tengo que hacer una comercial. El mío es comercial. Pues nada, vamos a ver esta. Ok. Me asignamos la nave. Aquí la tenemos, bandolero. 7.0, hijo de curro y menes. Así, nada. Vale. Solo tengo esa. Aquí no tengo mejoras, ¿vale? Tengo que hacerlas y tal. No tengo. Así que bueno. Vamos para allá. A ver si tengo combustible. Ok. Ahí va. Vamos nosotros para hacer nuestras cosillas. Ahí tengo al comandante. Al capitán. Y vamos para acá. Ok. A ver dónde construyo. La de esta de cultivo doble. Bueno, aquí tengo esta. Que es la que me venía aquí en el carguero. Ay, necesito el guante NBQ. Ojo. Me da un montón de cristales de escarcha. 100 cristalitos. Aquí está muy bien. Y a ver dónde podemos. Vale. Cámara de cultivo doble. Vemos la normal. Vamos a ver. Tengo de todo. Genial. Una maravilla. Lo que le voy a poner aquí ya mismo, ¿eh? A ver los colores. El rojo como sea la otra. Rojo y blanco que... Os lo cambio un poquito para diferenciar. Otra. Pues este está guapo. A ver. El suelito metálico. A ver. Bueno, el suelo no cambia, parece. A ver. Y si verde es ese, ¿no? El suelito de las plantas o... Este también me gusta. O este. Ves. Construí. Ok. Ahí lo tenemos. Logro completado. El aire que respiramos. Muy bien. Vamos a recoger nuestro premio. Aquí. Plan de sala biológica. Creación y plan de sala de nutrición. Colección de semillas para plantar. Muy bien. Dale ahí. Ok. Venga. Bien, bien. Tengo de todo. Genial. Preciosa cámara de efecto. Invernadero. Filtro de oxígeno de forma natural. El suministro de aire. Y ofrece un pequeño santuario de vegetación en el habitáculo del carguero. A ver la... Ahí está la sala de nutrición también. Bien. Habitación completa. Incluye unidades funcionales preinstaladas. Ojo ahí, eh. El procesador de nutrientes integrado. Pues muy bien también. Y aquí la semillita, ¿ok? Genial. Dos elementos aprendidos. Muy bien. Vale, y los planos. Bueno, 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 bueno. ¿Cuánto? A ver si podemos plantar por aquí, ¿no? El cultivo doble. ¿Me va a pedir el guante en el cubo o qué pasa? Carbono. ¿Cómo plantamos, tío? A ver. Voy a colectar todas las plantas. Bueno. A ver. No tengo la semilla. Voy a mirar. Tengo aquí un montón de cositas también. A ver este de qué era. Sistema de escaneo de la multihherramienta. A ver. A ver, a ver. Aquí con este. Ahí ya se me sobrecarga. ¿Cuánto tiene este? 8500 de fauna. Está muy bien también, pero... Ahí de escaneo mineral, 8000. Uno me tengo que quitar, no sé. 7000, 6000. Este está muy bien, ¿eh? Este tampoco lo voy a quitar. Si quito otro de los otros, tío. Este es un rollo, a ver. Me he recuperado el pejo este. Lo almaceno. A ver, la podemos... Bien, bien. Pone por aquí. Carguera también tengo ahí cosillas también para vender y tal. El rollo de extracción. Ya lo tengo y lo extremadamente potente. Sí, sí, estos dos los tengo. Estos para vender, ¿eh? Estos para vender. Ahora, no. Tengo también ahí un... Contenedor. Contenedor cero para guardar cositas. De momento no le he metido nada, pero bueno. Está bien saberlo. A ver, pues no me la... Está sobrecargado. ¿Y si lo muevo, tío, aquí? Sigue sobrecargado. No sé por qué se me sobrecarga. A ver. ¿Me quito algo, qué, tío? ¿Más o qué? Esto va a mejorar el cañón de neutrones. Impulador. Cañón de neutrones. No sé, tío. Cual quitarle, cual. Está muy bueno. ¿Cómo le quito a este? Tirada aturdida. A ver, se lo voy a quitar también. Ah, sigue sobrecargado, tío. No lo puedo... Esto es que me interesa, ¿eh? Fauna y flora. Está muy bien. Tiene mineral y flora. Y me lo quito ese. Almacenar. Este creo que voy a poner en el carguero. Para no venderlo. Yo que sé, por si podemos mejorar la multieherramienta. Ok. Este lo movemos. Ahí. Este le tiene de todo. A ver, este está muy bien. Voy a dejar ese. Y vamos a ver. A ver, esta distracción. Yo creo que esto no... No me interesa. Este, menos todavía. El rayo de la nave. El rayo de fase de la nave. A ver. Pero este tampoco... No sé. El rayo de fase hace... 14% de daño. Peñones, fotones y lanzacohetas. No tengo yo el rayo de fase. Esto es un rollo. Esto es para venderlo. Vale. Ok. Y voy a ver lo de la... Semilla esta. No, no puedo. No puedo. Tienes que coger... El... No sé. Ya veremos. Completas peticiones. Nos vamos ahí, ¿vale? Me decía antes lo del guante NBQ. Ni idea. Vamos para allá. La flota ya ha llegado. Está ahí haciendo su cosilla. Genio. Vamos a ver. Nos vamos ahí. Vale. 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 Esta se va haciendo sola. A ver. Cartografía. Punto de control. Vamos ahí. A ver. Hay un planetilla. A ver qué podemos hacer. Vale. Los puntos de control. A ver cuál me queda. Planetas sin aire. Planetas sin habitantes. Planetas paradisíacas. Que cosa me interesa el Nemur este. A ver qué tal, ¿vale? Vamos a intentar ir al Nemur. Ok. Pues nos vamos para la navecilla. A ver. Aquí lo tenemos. Vámonos. A ver si encuentro el planetilla en Nemur este. A ver. Vamos a buscarlo. Puede ser que sean los demás para allá. A ver. Este no creo que sea. El más pinta que es, ¿no? Este es paradisíaco. A ver. Vamos para allá. Vamos a atravesar aquí los... Sí. Lo tenemos ahí. ¿Vale? Vamos para allá. Es que es una pasada, ¿eh? Tiene realidad virtual. Puede jugar en PS4, PS5. La... X-Bot, serie. Vamos a ver. Planeta paradisíaco este. Necesito eso. Punto de control y rollo. A ver. Este edificio desconocido. Ok. Si hay un puntito de control. Aterrizo por aquí. Venga. A ver. Ya tengo caña de pescar y todo, ¿eh? Podemos pescar. Vamos para allá. A catagografía. Vale. Nos quedamos por aquí. 4 de 5. Toysi. Ahora sea todo así, tío. Tenemos que avanzar ahí, ¿vale? Venga, recogemos aquí cositas. Varias. Voy a ver el animalito que hay por aquí, ¿no? Hay varios. Vale. Escaneamos. ¿Cuánto me da? 100.000. 101.000. Muy bien. A ver. Minerales. Oyelita, 36. A ver si ojeamos alguno más. La almeja. Necesitaba pillar alguna perla, creo. A ver, son las de expulsión. Podemos escanear algún petal. A ver. A ver si también me viene bien. El microprocesador. Venga. 36.000. Pero es minera. Está muy bien. Vale. La unidad esta que vamos ganando. Vale, escanea. Vale. Ya ha llegado la flota nuestra. Podemos pescar y todo, pero ahora no es el momento. A ver. Me sumir con un poquito. Aquí. A ver, pececillo. Aquí. A ver si puedo ver alguno. Ve. Están todos aquí. No. Aquí. Vamos por esto. Peaneo. Muy bien. Anda, que no hay pececillo, eh. Ni minerales y de todo. Mira, a ver lo de las almejas. Cristal de sulfuro. Ese también. Cuidado. También me interesan los cristales de sulfuro. Vale. Vamos, escaneando por aquí. Otro animalito. Hemos pillado por ahí. Muy bien. Y... Escaneando. Venga. Me salgo del agua. Mirad el color. Tenemos arcoiris ahí un poco y todo. Bueno, bueno, qué maravilla. No sé si habrá más animalitos. Debería haber más. Ahora vamos a buscar otro de estos, ¿vale? Otro punto. Voy a mirar lo de la almeja. Un momentito. Guardado tu progreso, dice. Reclama el descubrimiento del sector. Mirad el punto de control. Yo creo que otra vez. Por aquí. Lo mismo hay otro más cerca. Vale. Pero bueno. Ahí va. Mirad eso que os he dicho. A ver. Aunque no tengo sistemas inexplorables. Vamos a ver. Sistemas estelares. Esto creo que tengo que hacerlo sin cable. Para que me lo descubra. Esto es enterrado. Además de teletransporte. A ver. No me hice nada de... No. De momento aquí no. Yo sé que me pide una pela de esa. Aquí. Vamos a por otro punto de control de estos. Subimos la nave. Y echamos un vistacillo por aquí. A ver si hay otro. Vale. Vamos a ir al escáner. Para el norte. No sé dónde estoy. A ver que veamos. Estamos por aquí. Podríamos ir un poquito... A tierra, ¿no? Para el... Para el... El oeste. Vamos para allá, ¿no? Más o menos. Vale. Está muy chulo lo de la pesca, ¿eh? Ahí se le han currado tela. A ver si descubrimos algo. Parece que no. De momento podemos subir un poco. Que si no me lo pierdo. Si veo algún... Edificio cercano. De momento que no. El otro hemos tenido suerte de encontrarlo, parece. De momento... He visto algo por aquí. Por la brújula. Por la brújula. He visto algo. Este... Míralo, míralo. Lo hemos encontrado. Está debajo del agua, pero me da igual. No tengo todavía para aterrizar en el agua, en la nave instalado. Pero bueno. Ahí vamos. Ok, mi comandante ahí, el capitán ahí, en forma de una potencia, actividad. Muy bien. Vamos, el edificio este desconocido. Ok, está por aquí y por debajo. A ver. Aquí no le veo. Yo ya le he perdido. ¿Está aquí, no? Madre mía. Venga. Le damos aquí a la baliza. Guardar y trazar. Ok. Ok. Logro completado. Señalas en ninguna parte. Muy bien. Vale. Navegación. Ok. Metal oxidado fuera. Descartar. Me da nanitas. Bien, nada más, pero bueno. Una reliquia, ¿eh? También. Ok. Le establece la salud. Está muy bien. Aquí ya está todo. Pasecito. De momento creo que no tengo cristal de sulfuro, pero bueno. Nos vamos ya. Vale. Vamos por nuestro carguero otra vez. A ver si puedo subir por aquí. Perfecto. Mirad que bien se ven los planetas, ¿eh? Es una pasada este juego. Mirad, tío. Mira, mira, eso yo voy a ir de meteoritos, ¿vale? Luego lo puedes coger, pero necesita el buen TNBQ, que no lo tengo todavía, por cierto. Pero bueno. Ahí vamos. Vamos para el carguero. Está mi carguero. Me puedo llamar desde aquí. Llamar el carguero. No. Llamar el carguero, no. Llamar el carguero. No se puede curvar el carguero aquí. Vale, vámonos. Para pulsar el lanzamiento, menos mal que lo mejore. Ok. Vale, el carguero se me ha quedado en Perpiñán, pero... Por la parte... A ver. Lo vamos a mandar aquí. Vámonos. ¿Viene? ¿O qué pasa? Lo mismo no puede venir por el campo de asteroides. Vale. Hay demasiado cerca del planeta. Venga. Ahí está. Vale, voy a recoger la recompensa también. Equipamiento avanzado del Nautilo. Mejora suprema del motor submarino. Plano de supervivencia submarina. Pues venga, dale. Ahí está la cámara del Nautilo. Está de sulfuro, tú ves. Muy bien. Para el motor. Positivo de análisis. El rayo de estética. Bueno, de todo, ¿vale? El JASPAT también. Muy bien. Y la membrana. A ver. Este es mi carguero. Iniciando secuencias de aterrizaje. Muy bien. Vamos para allá. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 Bueno... ¿Qué? 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 Bumblebee ¡Qué guapo? A ver, estilo de torso, traspacial, espacial liso. Si no me sale ninguno de blokeado ahí no... A ver lo de las marcas y tal, me da un poco igual. también por defecto también le podemos cambiar el color aquí no aquí y ahora en verde o en rojo y ahí no todo guapo yo creo que sí Esos son los Ahí, los puntitos esos ¿Vale? Se lo puede poner rojo también Si quiero Tengo el traje entero del otro No sé Este tiene más, ¿no? Mita, mitad Pernera Este tiene más Talle de muslo Bueno, me da igual Aquí Ahí para los detalles Y luego la mochila, ¿vale? Que está bien, pero A ver Tela de yespa Tenemos Puesto de fallo de la realidad Bueno, bueno No, no, no Déjate Tenía alguna más, pero bueno A ver Tela de mochila, el 6 Mochila de vuelo de la ala Bueno, bueno, bueno Y la capa, no No queremos capa, ¿no? No Aquí El 6 ¿Qué cola podemos poner ahí? ¿Qué destaque? O yo qué sé Un amarillo, ¿qué? Puede estar bien, ¿no? El estandarte me da un poco igual Ok Ojo negro Ojo negro Ojo negro de mercenaria ¿Vale? El que carajo Los vikings Mercadería Hay un montón más Yo creo que ya, ¿eh? Si queda guapo ¿Qué os parece? Ok Venga, pues ahí vamos Vámonos Por otra mejora de su traje Y a ver Aquí Y otro por aquí Muy bien Eh, amigo A ver Esto no es lo que yo quiero Esto es para lo de la construcción, ¿vale? Que está muy bien Para hacernos nuestras bases Y todo eso Pero ahora no No es lo que queremos Este debería de abrirlo también ¿Cuántos datos tengo? Solo tengo dos No podemos abrir mucho, ¿vale? Bueno Vamos al otro Aquí Laboratorio de síntesis Muy bien Esto es con nanitas, ¿vale? El ácido No encuentro lo de las plantas Microprocesador Creo que me lo voy a prender ya Vale, todas estas cositas Aunque no tenga los Vale Sobre todo este también Para la nave De combustible, ¿vale? Este forzante que no tengo Pero bueno Pasearla me da un poco igual Plasma inestable Para lanzador de plasma Bueno, pues lo compramos Este parquera, tío Escudo reflector Tengo por ahí algunos, a ver Venga, lo compramos ya Para Comprarlos todos El paseo Lo voy a pasar Nunca mejor dicho Este dispositivo Productos valiosos Vamos a ir abriendo también Por aquí Vale Cuando nos pida esto Pues entonces Vamos abriendo más Las plantas es lo que no veo Debo detenerse Pero no sé Vale Vamos guardando los planos Muy bien Vale, ya tenemos aquí lo del ácido El microprocesador Vale Todas esas cositas Muy bien Esto también me interesaba Hacerlo Observo Y todas esas cositas Tenemos cebo y todo De sombra para atrás Pez Peces nocturnos Bueno, bueno No sé vos Qué bueno es Y el picante también Hay un montón de peces ¿Qué pide de hidrógeno? No hay placa de metal Placa de metal Es fácil de hacerla, ¿vale? Bueno, si no veo lo de Comercial, componente Lo de la semilla No sé dónde está Hola, muchas gracias John Abiel Thank you Gracias, campeón A ver Aquí no sé Tengo ya cositas por ahí Este pobre hombre Es nada Es sacerdote Y su coleguita el polo Especialista polo Este ya le tengo ya Todas las coordenadas Del ala y todo Pero bueno Ok Luego tengo por aquí Un par de amigos más Ahí el de los Los transportadores Y aquí me migaría el nada Ok Incluso si cambias Tu aspecto Te recordaré Muy bien Vamos Eh, que parece mi Voy a comprar algunas telas Guapas también Está mola, ¿no? Eh Jeje No me paro Que me tengo aquí Bienvenido a todos Un saludito Venga, aquí estamos Ok Ok Vámonos A ver Tercer punto que encuentro este He montado otra vez En el carguero Ok A ver Dónde está mi Mi carguero Si no lo vuelvo a llamar Y acabo antes Carguero Carguerito A ver si quiere venir Es que del planeta No lo puedo poner No quiere Eh Uy Ahí viene Vamos Hacemos otro salto Salto cuántico Ahí a tope Ve Pues ahí vamos ¿Dónde está? ¿Y si de la nave hecha por vos, tío? El de Si te te va ¿Estará por aquí el conductor? ¿El piloto? No sé Y los gestos podemos hacer esto Que esto está guapo, eh A ver ¿Es uno de baile o qué? La separación Qué guapo Jejeje Baile, míralo Eh, bailecitos, chavales Ti, 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 ti Jejeje Que auténtico nomás, Sky Vámonos Jeje A ver si llegamos A ver si llegamos Este Me tengo que ir Otra vez Y no nos viene A ver Vamos a revisar Aunque le quedaba un poquito Vamos a revisar un poco Mmm Está ocupado Vale, vale No me dé a mirar Pues me voy otra vez Ok, nuevo sistema Ahí vamos Al tercer punto de encuentro Ok 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 Vamos otra vez Mmm A ver Si ha llegado ya este o qué Vamos a echar mis tazos Antes de De bajarnos del carguero Aquí Puesto de mando de la flota La que me comenta Creo que le falta un poquito Cuatro minutos Cuatro minutos le queda ¿Vale? Cuatro minutitos A ver A ver dónde me manda Planeta nuclear Decadente Permanente Y este que raro Planeta caluroso Con cobra activado Y todo Muy bien Cuatro planetitas ¿Vale? Distante Lo que es Insatisfactorio Muy bien A ver si terminamos esta De llamadas por las estrellas Y nos vamos Al siguiente punto de encuentro Al tercero De acuerdo Muy bien Muy bien ¿Han crecido ya las plantitas o algo? No Parece que no Oye, sí Es lo mismo Aquí no tengo ni semillas ¿No? Yo para mí Acuérdemos Si se plantaba Teo Saliría algo Ahí No hay material Vale Un montón de carbono Que me ha dado No está mal Aquí ¿Tienes carbono? No tiene carbono Cultivo hidropónico Esto Venga Está creciendo Está creciendo Todavía no Vale, vale Venga Nos vamos Aquí ponía yo Para grabar Y todo Ponía un cacharro De estos Para grabar Este El punto de guardado Ponía yo Por aquí Pero bueno Integación de construcción Y en la refinería portátil Sale de comercio galáctico Esta creo No la tengo todavía Sale biológica Ampliación Bueno, bueno Maravilla, ¿no? Vale ¿Esto cómo lo hago, tío? Claro Me faltan ahí Rehaces de gamma Y tal Ok Fúngico Y amonio Vale Aquí está Descarcha Que tengo De este Si tengo bastante Me faltaría la diosita Visolar Aquí Pero vamos Lo que dije aquí La pasta es el nigni Este, ¿eh? Trata es el nigni Esto lo plantamos aquí Y eso va de maravilla Ok Con mordita Esta sí la podemos hacer Vale Aquí lo del cactus Y aquí la salsa estelar Que es de las cuevas ¿Qué hay? Aquí lo de los Contenedores Esa refinería Creo que no la tengo todavía Esta creo que sí la tengo Y aquí el cubo díscolo ¡Qué maravilla! De pie Y bandera Uno Ok Decoración de la base Pasillo Y puerta ¿Vale? Para ampliar aquí El carguero Muy bien A ver si viene ya esta Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a ir Calibrando Una vez que nos queda aquí Ya, ya estamos Cero, cero Dice Misión de flota Completada A ver Algo me falla Tengo que hablar con el coleguita Informamos al comandante Ah, vale, vale Sí, hay que hacer esto Ok, le damos al X Ahí Atrás de registro Y finalizamos expedición Venga, ahora sí Ok Logro completado Llamado por las estrellas Toma Tuk, 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 tuk Cantar esta musiquita Vega Mirad Abonada 65.000 Por la expedición ¿Vale? Podemos hacer otra Y todo Venga Voy a recoger La recompensa Combustible de fragata Compresor mineral Tron explosivo Analizador holográfico Muy bien Ahí lo tenemos ¿Vale? La recompensa Esto no va a venir bien ¿No? A ver Si se lo puedo poner A la expedición Mandante de la flota La espera Bueno, pues Vamos a hablar Con este hombre ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora vamos Para el otro punto De encuentro Vamos El corvax ¿Qué podemos Hacer por aquí? Creo que está Equilibrada Ok Ponemos la única Que tenemos Sin nada Y a ver Si le pueden Poner algo Si Tres cositas Que le vamos A poner ¿No? No sé El chino Dura mucho Yo solo Voy a poner ¿Vale? Venga Por aquí Eso me lo han dado Este de minerales A ver si me trae minerales O algo Ok Y este por aquí Es de ladrones Una vez hostiles Pues este me lo voy a guardar Vale Pues hacemos alguna de combate Ok Pues venga Vámonos Comenzar expedición Y ahí va ¿Vale? Y yo me voy Para el tercer punto Con mi navecita Vámonos Con el águila Nos montamos Y nos vamos Debería de ir otra vez Aquí a esto Que Esta es nueva ¿No? Estación espacial Ven Con cuidado De nuestro llano Ahí con las antenillas Venga Esta es una estación Espacial normal No es la proscrita ¿Vale? Ven Entracamos Básicamente yo lo que quiero Es lo del oso traje ¿Vale? Que está aquí arriba Aquí Aquí Venga Y a comprar Mejorar 100.000 Muy bien Eso por ahí Vamos Vamos De cosita Y tal A ver Aquí están Un montón de cosas ¿Por qué están las más? Sí Algunas que otras Las membranas Y tal Que me han dado De momento No La nave La nave Tiene menos espacio Que voy a cargar aquí Con tritio ¿Vale? Podría ponerlo Del escáner Ese ¿No? Está de teletransporte Y este De economía Necesitaría En que procesador Es cuatro Para que me diga Los datos De economía No sé Lo dejaremos De momento Una vez Que es de clase C Y Es una patata De que no cambie De nave Pues ahí vamos Mi cañita Por aquí Aquí le podemos Poner cebo Y todo Ok Hacena el nombre Bueno De hoy Carguero Que tiene cosita A ver Que tiene este De adrones Que lo he guardado ¿Vale? Módulo de fragata Estación de investigación Ahora de tu carguero Podemos Usarlo En tecnología A ver Voy a poner aquí Y este creo que era Para venderlo Tío Salve análisis Sí Pero bueno No hay No hay problema Y aquí Un montón de cosas Que puede instalar Que no tengo Necesitamos Metar cromático Para el escáner También Más o menos Lo mismo de la nave Para los datos económicos Y tal Este sí mola mucho Vamos al hipernúcleo Nos faltaría el indio Que no tenemos De la De las estrellas azules Pues nada De momento Nada Aquí Nos vamos Para tercer punto De encuentro Creo Motor Humboldt El carguero Ok Vale Latino Oro tenemos poquito En oro Y platino El platino Sea difícil De localizar Pero bueno Ahí vamos también Vale No está mal Y lo que sí Echo de menos Un de este Para organizar Tío Ordenar No tiene Para ordenar Vale Único tiene Sí Para verlo ahí Pero ya está No tiene Ordenar Por lo menos Yo no Yo no lo encuentro De ordenar Tenía más de estos Tío Pero bueno No los podemos hacer A ver Crear más No Porque me faltan Componente Me falta De todo Nanotubo Y metal cromático Va pasando Aparte Hacer punto de encuentro Vale Si no No Avanzamos Vámonos A ver La señal Allí En aquel planeta Ok Vamos para allá A ver Si no tardamos Mucho Encontrarlo De acuerdo Vamos a ver Gracias por ver el video 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 Vamos a recoger la recompensa Vamos a ver esto Ok Animalitos varios que tengamos por aquí De momento eso nada más Mucho de esto Que no vea Esto también le tengo que dar pero bueno Vale lo de los... Aquí lo de los glifos Yo no tengo glifos de estos, ¿vale? Ruina de Blair Me activa los glifos siempre Para las redes portales Que no, que no Me voy, eh ¿Quién se queda esto? Tenemos que recoger la recompensa Cargamento Cargamento ¿Qué hay por ahí, tío? No lo veo Está por ahí escondido Y no se deja ver No lo veo Venga, ¿dónde está? No lo tengo Parece un depredador Y lo del pasearla Que me da igual Ok Un poquito de sodio Más animalitos por ahí Se van espameando Yo voy escaneando Que eso nos da dinerito, rico Ven Minerales, plantas, todo Vale Pues nada Escaneando, ¿vale? Tengo otro 140 metros 185 Está por aquí Así lo localizo Purpatrima Muy bien 4 de 11 aquí Es que hay un montón de criaturas El planetilla este ¿Está todo lleno? Venga, otros pocos Estos que vuelan, ¿vale? Valadores Cogemos la recompensa ¿De acuerdo? Ok Ok Y ahora este Cámara de teletransporte Necesitamos ahora ¿Vale? Si debería de coger Materiales o qué Pero bueno Decirme en atrayente ¿Hay tormenta o qué? ¿O viene tormenta? Madre mía ¿Cómo está la cosa? Sí, sí Hay extremos Tormenta, ¿no? Yo estoy bien preparado A ver Recargamos Un poquito por aquí Materia de iones Tenemos un montón Vale Recargo otra vez Aquí Ven Montamos la nave Esta ya está completada Y vamos por la 4 ¿De acuerdo? Construir cámara de teletransporte Ahí vamos Temperatura extrema Detectada ¿Puedo ¿Qué manera? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí no está el ascensor. Ahí está el ascensor. Me he ido para donde no era. Tienen el hangar este. Y una escalera también que va. Pero yo lo que quiero es este. El ascensor. Ok. Hola amigo. Bueno. A ver dónde pongo la cámara de teletransporte. Podría poner para allá también o a ver. Hay muchas cosas por ahí. Por la mano izquierda. Y podría poner otra. Aquí no. A ver. Cámara de teletransporte. Antimateria y cámara de amino. Pues no tengo de eso. Fijar detalles. Aquí. Plata tenemos. Antimateria. Placa de metal. Carbono condensado. Y cloro. Bueno. Pues ya veremos. Ok. Y encima metal cromático tampoco tengo. Bueno. Esto es una cosa regular. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ahí a ver si abrigo el metal cromático y todo. Necesitamos cobre. Mineral de cobre. Y ponerlo ahí en la refinería. Mira qué guapos los planetas, ¿eh? Peñita. Ahí con todas las estrellas. Este que lo tenemos muy cerca el planeta. Se ve la atmósfera y todo. Una maravilla. Vino. Pues un saludito. Nos vemos la próxima. Bye. No lo perdáis.